No tiene goles en contra, ganó todos los partidos, muestra una interesante... Viali, que se la juega a Giannini, Giannini, Viali, Filotti, gol, gol... Maradona, aquí está el bajo, lo tocaron a Basualdo, fiega a Giannini, gol, 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 gol... Gol, argentino, Giannini, dice que el partido está uno a uno, cuando le quedan 22 minutos a esta semifinal. Excepcional el toque de Maradona, el centro posterior del bajo... Comienzan... Allí va a aparecer... 1 a 0... Y Gurgio de Rizuela... Gurgio de Rizuela, gol, 1 a 1... Con la pierna derecha, Baggio... Baggio... Se convirtió en dositarios... Urzaga, gol... Gol... Argentino... Esto está... 2 a 2... Izquierdo... De comienzo... Agostini... Gol... 3 a 2... Gol... 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 Argentino... Maradona... Con suavidad... A lo grande, a lo Maradona... La Argentina será finalista... Allí va Serena... Serena... La Argentina... Finalista de la Copa del Mundo... La Argentina llega a la final... La Argentina... El Pirotino... Otra vez... Busca... La Copa del Mundo... Ha dejado afuera... A Italia... Allí...